¡Gracias! 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 Hijo verde, por favor ya no insistas Es que el tiempo ha pasado, sube ya en el caño Ya no eres muchacho Hijo verde, que te tiembla todito Eres punto en la vida, con todos tus regalitos Cuando te sales a bailar, eres mezcla de sexo y locura Y moviendo la cintura, nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo, todos se ponen a bailar Y haciendo un ruedo, todos se ponen a cantar Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, palmas!